hola qué tal cómo están estoy les traigo los cambios importantes de la actualización de contenido 9.10 comencemos para empezar ha metido el nuevo fusil de ráfagas disponible en variante común poco común y rara dispara una ráfaga rápida de cuatro disparos influye de 23 24 25 de año multiplicador de disparo a la cabeza por 1,75 cargador con 24 disparos se puede encontrar botines de suelo cofres máquinas vendedoras y utiliza munición ligera por night ha decidido llevar directamente a la cámara de su fusil conscienciador en esta ocasión for night no ha dado una explicación de por qué ha quitado su fusil conscienciador y por qué ha metido el nuevo fusil de ráfagas así que nos quedaremos con la duda por night también nos ha dicho las rotaciones de los modos de tiempo limitados empezamos con oro macizo en dúos luchas hasta final usando armas legendarias también nos trae desde la cámara en escuadrones el nuevo battle royal pero con un conjunto de armas limitados compuestos con su totalidad en objetos que se encuentran en la cámara en los modos normales también nos meten distancias cortas combate a corta distancia con escopetas y propulsores esto ha sido todo por el vídeo de hoy ha sido una atención de contenido muy pequeña pero con cambios un tanto importante si el vídeo les ha gustado no olviden darle un buen like suscribirse para más vídeos compartirlo con sus amigos y yo me despido nos estaremos viendo en un próximo vídeo bye bye